Hola holita a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial Hoy os traigo una técnica, la técnica del doble craquelado O vamos, así la llamo yo Es muy fácil de realizar y quedan las cosas muy muy chulas ¿Quieres aprender a hacerla? Pues ves tomando nota y asiento porque comenzamos Lo primero es elegir el soporte que vamos a craquelar Yo he cogido esta placa en forma de corazón de laica Que voy a transformar en un colgador de llaves Vamos a elegir un color acorde a las servilletas que vamos a utilizar para decorar En mi caso el tono vainilla Y le vamos a dar dos capas dejando secar bien entre capa y capa Y aquí tenemos las flores de servilleta que he elegido y que hemos recortado con unas tijeras Y ahora lo que vamos a hacer es quitarle las dos capas sobrantes de servilleta Quedándonos solo con la que está impresa Que es la que vamos a pegar en nuestro soporte La vamos a situar donde la queremos pegar Y con cola de cupa y dando toques Ojo, siempre sin arrastrar para que no se nos rompa La vamos a ir pegando al soporte desde el centro hacia afuera Para que se quede pegada a la perfección Ahora vamos a decorarla un poco para que quede un poquito más azul Para ello vamos a utilizar colores acrílicos Yo voy a utilizar un tono verde, un tono amarillo, un blanco y un tono carnal Y como utensilio voy a utilizar un trozo de esponja Yo utilizo de estas de baño Vamos a mojar primero en el tono verde Y vamos a descargar un poquito la pintura Y vamos a comenzar a dar toques alrededor de la flor Así esponjaditos, toquecitos Vamos a simular de esta manera como si tuviéramos alrededor de la flor Como una especie de hiervecita A continuación le vamos a dar con el tono amarillo Luego seguiremos con el blanco Y luego le vamos a dar unos pequeños toques con el color rojo o carnal Como veis yo no cambio la esponja ni la limpio Ni dejo secar los tonos Los voy dando seguidamente Porque queda mucho más bonito Así que se entremezclen los colores A continuación con el pincel tiralíneas vamos a mojar en pintura verde Y vamos a realizar trazos o líneas cortas con un poco de cubarto y curvatura Utilizaré también el tono blanco para dar un poco más de luz Esto lo que va a simular dentro de nuestro diseño Es como una especie de ramitas que luego quedan muy soladas ¡Gracias! Ahora vamos a realizar unos puntos en tono blanco y un tono carnal En los extremos de las ramitas anteriormente hemos pintado Mojaremos el culo del pincel Y realizaremos tres puntos seguidos Podéis realizar puntos también sueltos Porque también queda muy bonito ¡Gracias! 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 Después de que se seque muy bien los acrílicos Vamos a realizar el craquelado Este tipo de craquelado se vende con dos componentes El craquelador paso 1 y el paso 2 Como es obvio vamos a aplicar el paso 1 con una brocha Repartiendo el producto muy bien por toda la superficie Y dejaremos secar el tiempo que marque el fabricante Yo en este caso es de Daika y he dejado secar una hora Ahora que está bien seco os tenéis que fijar que está brillante por toda su superficie Vamos a aplicar el craquelador paso 2 Para ello yo lo que voy a utilizar es una esponja Como anteriormente en el esponjado verde Voy a mojar la esponja y voy a ir aplicando el craquelador a base de toquecitos Poco a poco pero sin pasar dos veces por el mismo sitio Porque cuando empieza a abrir Si pasamos una segunda vez Se empiezan a tapar las grietas que salen Cuando la hayamos dejado secar bien Se abrirán las grietas Ahora mismo así no lo podéis ver Pero a trasluz se ve un poquito la grieta Ahora para marcarlas vamos a utilizar patina marrón de Decatra de La Fabrica Vamos a aplicar con un pincel Y con un trapo vamos a ir quitando el sobrante Y a la vez que vamos limpiando Vais a notar que se van marcando más las grietas Tendréis que hacer este paso por todo el corazón Vamos a ver con el otro Dejaremos secar bien la patina y aplicaremos barniz. Como veis queda un aspecto super chulo y es idoneo para decorar cualquier cosa que se os pase por la cabeza. Pues ya lo sabes, si te ha gustado dale un like, regálame un comentario y sobre todo suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Un beso!